Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Adrián, Fernando y Fernanda. Ipni, Fertilizar, como siempre, muy amables en convocarnos a la Asociación Argentina de Ciencias de Suelos. Como dice ahí, muy brevemente, quiero invitarlos a ser parte de 2015, Año Internacional de los Suelos. Presentándoles este pequeñísimo video que enfoca sobre el concepto central de lo que significa este año. Música 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 Como verán, el video no es nuestro, es de FAO. FAO, me parece que se dio cuenta que no solo el cambio climático era importante, sino que se dio cuenta que el recurso suelo es trascendental para, por ejemplo, mitigar el cambio climático. Entonces decidió darle un año especial, que es este. Yo, como ven, el objetivo de esta Alianza Mundial por el Suelo, lo dice ahí, es aumentar la concientización y la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales. Creo que son, están acá presentes muchos técnicos que son la elite de los técnicos en Argentina y los quiero invitar a popularizar este mensaje. Hay mucha información de FAO que está en la página que ustedes pueden usar libremente como este video u otras cosas. Me permito tomarme un segundo para también decirles que nuestra asociación, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, quiero invitarlos porque el año que viene tenemos nuestro 25º Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, cuyo lema es el ordenamiento territorial, un desafío para la ciencia del suelo, que se va a hacer esta vez en Río Cuarto, entre el 27 de junio y el 1 de julio del 2006. Bueno, sin más, quiero comenzar entonces el panel. Tenemos un panel muy interesante, va a haber 4 o 5 oradores, vamos a ver en función del tiempo, si llega o no nuestro quinto orador.